Hola gente, espero de todo corazón que se estén cuidando de la terrible pandemia de COVID-19, porque cuidarse ustedes es cuidar también a los suyos. Vamos al dibujo de hoy. La dictadura ha comenzado a abrirles formalmente procesos a los secuestrados políticos. Delitos absurdos, rebuscados, inventados, tan inexistentes como el buen gusto de la compañera Rosario. Pero no es solo que sean, como todos sabemos, juicios injustos e inventados. Es que además, esto es más obvio que la alopecia del dictador. Y no hay gorra de policía o fiscal que pueda ocultarlo. Eso pasa cuando la gente que te ha quedado a tu lado son aquellos que aprobaron sus clases tirando morteros con un eno. Los que entraron por la argolla del primo, del vecino, de la querida, del funcionario, pero que tienen de profesionales lo que tienen a Julia Guido de simpática o Paco Díaz de buen porto. Y claro, las consecuencias son acusaciones sin pie ni cabeza que parecen más guiones de mala comedia mexicana que otra cosa. Y no les exagero. Como prueba de ello, déjenme mencionarles apenas algunas de las pruebas presentadas en estos procesos, que fueron decomisadas por la policía en sus ilegales secuestros y asaltos. Una laptop marca iPhone. No, no se rillan, como dirían ellos mismos. Así dice el texto. Una laptop marca iPhone. Un CD de Michael Bolton. Una hoja de papel con la leyenda Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Un videocassette de viajes y cumpleaños. El colmo, pues. Hasta unos tweets de Miguel Mora y Miguel Mendoza, ambos que como periodistas, micas, ciudadanos, seres humanos, tienen total derecho a expresar sus opiniones y análisis, fueron presentados como fruto del patrullaje cibernético. ¿En serio? En serio, que dan risa. De lo público que hicieron los señalados, no hay nada que constituya verdadero delito. De lo privado que encontraron, tampoco. Digo, que tengas un CD de Michael Bolton, prueba a lo sumo que tenés un cuestionable gusto musical. Pero si eso fuera delito, todos los fans de Gustavo Leitón estarían presos por conspiración para menoscabar la integridad nacional. En fin, que si ya de todos modos sabíamos que estos juicios son una total farsa, al conocer las tales pruebas que lograron conseguir, no en un día, ni una semana, sino en tres meses enteros de estar hurgándole la vida privada a esta gente, al contrario de lo que la dictadura pretendía con ello, más bien se confirma la inocencia de los imputados y la ridiculez e ilegalidad de estos circos judiciales. Nadie, dentro o fuera de Nicaragua, va a creer que se hace justicia al secuestrar, enjuiciar y condenar a un preso político por tener un periódico del diario La Prensa de fecha del 5 de abril de 2021, como reza una de las acusaciones. Libertad para todos los presos políticos. Libertad para Nicaragua. Libertad para pensar, expresarse e informarse como seres humanos que somos. Viva Nicaragua Libre. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!